La piedra cobra vitalidad y forma gracias a las hábiles manos de maestros cantereros y escultores. A una altura de 1830 metros sobre el nivel del mar, dentro del municipio de Tecosautla, se encuentra el pueblo de San Francisco, que aún conserva rastro de sus raíces indígenas, que a través del aprendizaje empírico fue desarrollando la habilidad de transformar las piedras brutas en agradables y bellos gestos estéticos que dotan de vitalidad fachadas y múltiples recintos. Esta profesión que sí es algo laborioso, es bonito, es cansado, lo reconozco. Le da un gusto trabajar. Mi papá fue el que empezó y ya más de 30 años con esta profesión, a lo que él se dedicó y nos enseñó. Viendo nomás, trabajé en otro lugar, por el estado de Querétaro, donde quiera, ya viendo nomás y ya, puse el tallercito ya. Cantera Ramírez, el apellido de la familia. Teniendo ganas, se aprende. Otra cosa es que le tengas amor a tu trabajo. Ahora se hace con un poquito de maquinaria, ¿no? Y antes era manual usar el martillo y el cincel o el pulidor. Hace 30 años no había las máquinas que hay ahorita, por ejemplo, lo que es el disco de 1.20 para cortar lingotes. No existía la vaciadora, que es para hacer columna. El torno para hacer bases de capitel. Es cosa de decisión de uno solo. Sabes que yo ya he visto herramienta por otro lado y hay que tratar de hacerlo, ¿no? A ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, para más rápido hacer las chambas, porque sin herramienta no haces nada. Hacemos de todo un poco, cornizas, fachadas, de puertas, ventanas, todo nichos, este, o alastrados, como le llaman. Podemos hacer más, más cosas. Mi especialidad es en columnas, este, de diferentes tamaños, colores. Estoy yo en la máquina acá, mi papá en el torno. Al muchacho, a uno se le va a complicar hacer los corintios. Nada más se tardan un poquito más por la dureza de la cantera. Ese sería lo más complicado o difícil. Aquí hay que hacer la de secretario, hay que hacer la de dibujante, hay que hacer la de chalán, de cargar, de ir a medir la obra. Ese es lo que tiene nosotros aquí San Francisco y una parte de aquí de Huichapa. Que los talleres más chicos, como nosotros, la tenemos que hacer de todo un poco. Hay ventajas y desventajas, pero aquí hay que verle el lado positivo y bueno de decir, quiero salir adelante, ¿no? Pues hay que echarle chingadasos. Si nos paramos dos meses y si no hay solvencia económicamente, pues entonces sí te afectó la pandemia. No teníamos nada, pero ahora sí que el reto es decir, vamos a trabajar, pero también el dinero es el que no te deja. Porque nosotros podemos almacenar columnas, pero tenemos que invertir en la materia prima y en la mano de obra. Afectó demasiado, y no nomás a mí, a cualquiera. A cualquier negocio le afectó, yo creo, mundialmente. Trabajo sobre diseño. Si alguien viene y dice, ah, traigo este diseñito, me lo puedes hacer. Ya el diseño que me traen, pues trato de enfocarme a lo que me pidieron. Y sí, a veces le digo, les recomiendo este, no me gusta aquí, o yo les sugiero esto. O por ejemplo, cuando vas a hacer una cotización, ya tengo experiencia, ahora sí, en los diseños. Ah, yo le propongo este porque ya lo he trabajado. Y decir, qué te parece, este, te recomiendo este. Y luego a veces sí les gusta. Y te quedas satisfecho porque tú te echas un compromiso, una responsabilidad. Que quedas bien con el cliente. De hecho, yo trabajo sobre pedido. Por ejemplo, si me dices, es una virgen de Guadalupe, así ya se lo paso a otro compañero. Porque ese no es mi fuerte día. Que me diga, traigo un San Antonio, quiero que me lo hagas también. Se lo paso a otro compañero. Y esto es lo que nos da, este es nuestro, lo que nos da de comer. Y así, por ejemplo, ellos son solteros. Y así, por ejemplo, ellos son solteros. Pero el chavo de algo. Mis papás tienen familia, ¿no? Le das trabajo a los demás y te das satisfecho porque se están favoreciendo familias. Pero hay muchos que aprenden, saben. Porque el sol sale para todos.